En el 2011 corrían los meses previos al inicio de la campaña de Ernesto Cordero como uno de los candidatos del PAN a la presidencia de la República. Con la urgencia de obtener recursos para lo que esperaban sería la campaña presidencial del PANista, un grupo de pseudoempresarios de la firma Golfex Garosia, empresa de gestión con sede en Miami, se acercó a distintos municipios del país. Ofrecían entonces la gestión de recursos del erario público. Más tarde, cuando los recursos prometidos no llegaron y los ediles reclamaron, se les aclaró que los fondos recaudados serían para la campaña del PANista. Era un programa implementado por el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en el cual él argumentó que este programa de amigos y para amigos era para recaudar fondos para su campaña en caso de llegar a ser favorecido por su partido y en caso contrario, pues entonces de menos para llevarse alforjas a su siguiente encomienda. Aseguraban que Ernesto Cordero sería el próximo candidato a la presidencia por el partido entonces en el poder. Para llegarse recursos, quienes se presentaban como gestores, aprovechaban la difícil situación de muchas de estas localidades sumidas en el endeudamiento y la tesorerías lentas o también quebradas de los estados. Y es que según el protocolo, los gobiernos estatales canalizan los montos presupuestados estatales o federales. Con falsas promesas, los operadores de esta firma llegaban a cobrar por adelantado, comisiones por su gestión, ofreciendo lo que nunca pasaría. Ni siquiera gestionaban. Ellos siempre argumentaron que son recursos federales extraordinarios para obra pública a fondo perdido y te van a llegar. Ahora bien, poniendo el caso de municipios que iban a recibir 200 millones de pesos, que eran algunos de los municipios, los municipios nos argumentaron que además del cobro que le hicieron, la condición era que el 40% de esos 200 millones de pesos se iban a quedar para Golmex Garocia. Según cálculos, lo defraudado podría sumar 240 millones de pesos que nadie sabe a dónde destinaron. La empresa estaba representada por Carlos Peniche Peniche, César Cerda Rodríguez, Guautemoc Marrufo y Raúl Cancino, quienes con ese atractivo ofrecimiento iniciaron la operación recolecta. Se entrevistaron con muchos funcionarios locales a quienes garantizaron inclusive recursos federales extraordinarios para obra pública a fondo perdido, que según decían, no aparecen en el presupuesto de egresos de la Tesorería de la Federación. Raúl Cancino, falsificando documentos, involucrando a personas, contactaba incluso a constructoras a las que les prometía agregarlos a un padrón para darles obra pública en los municipios. Así, según una entrevista a Miguel Ángel Bautista, grabada por Reporte Índigo, peinaron 1.200 municipios de la República Mexicana. Se acercaron a más de 1.200 municipios del país, ofreciéndoles estos recursos, condicionándoles primero que nada a la apertura de un fideicomiso en Banorte, el cual tenían que pagar 20 mil pesos para depositar en dicho fideicomiso, que ya se extinguió en el mes de noviembre y no llegó el recurso. Llegaron inclusive con los que no eran afines al PAN, a donde según les dijeron después, iría a parar el dinero que los alcaldes depositaron y los convirtió en víctimas de un fraude. Bautista, asesor de municipios de Veracruz, asegura que no importó el color. Azules, amarillos, rojos o verdes, todos creyeron y muchos cayeron en la trampa. Una trampa que podría sumar casi 240 millones de pesos defraudados, pues según el sapo, la pedrada. También les cobraba desde 40, 50 mil, 100 mil o hasta más de 150 mil pesos. Algunos municipios tenían cuota de 20 mil pesos y a otros hasta 200 mil por el trámite y gestión de los recursos.